Nena, perdona, no te quiero molestar Solo una copita para poderte explicar La razón por qué yo no te puedo dejar de mirar Déjame explicar Esta noche yo no quiero estar solo Tengo mucho que contar con mi cuerpo Una noche de pasión en silencio Sin tenerte que contar lo que siento Simplemente quiero estar contigo Esta noche, esta noche Es lo único que yo te pido Esta noche, esta noche Nena, nena, quédate conmigo Que te, que te, que te necesito Por favor, nena dame tu amor Nena, nena, duérmete conmigo Que te, que te, que te necesito Por favor, nena dame tu calor Esta noche eres mi estrella fugaz Te pido el vuelo y te dejo marchar Me quedaré con el recuerdo, bebé Porque ya no te puedo ver Porque ya no sé cómo hacer Tu belleza me mata, mujer No te conozco ni te quiero conocer Por si acaso me enamoro otra vez Por si acaso me enamoro otra vez Simplemente quiero estar contigo Esta noche, esta noche Es lo único que yo te pido Esta noche, esta noche Nena, nena, quédate conmigo Que te, que te, que te necesito Por favor, nena dame tu amor Nena, nena, duérmete conmigo Que te, que te, que te necesito Por favor, nena dame tu calor Nena, nena, dame tu amor Nena, dame tu calor Nena, dame tu amor Por favor Dame tu amor Yo no quiero estar solo Nena, yo no te quiero mentir Me quise olvidar Me quise olvidar de ti Por el miedo de volver a sufrir Pero esta noche algo pasó dentro de mí Nena, te revelo mi secreto Tú me enamoraste con un beso Ese que tú me diste en el pecho Nena, mañana yo regreso Nena, nena, quédate conmigo Que te, que te, que te necesito Por favor, nena dame tu amor Nena, nena, duérmete conmigo Que te, que te, que te necesito A mi lado, a mi lado Nena, dame tu calor Ahora sí que yo te quiero conocer Porque tú me enamoraste otra vez Tu belleza me mata mujer Ahora yo sí que te quiero conocer Nena, nena, duérmete conmigo Nena, nena, duérmete conmigo No, 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 no